El 29 de agosto del 2015 ¿Qué esperas lograr hoy? Bueno Al discurso ya lo hice ¿Estos son? Hay de todo ahí Hay de todo Para que entretenga a Miranda Bueno Quiero sanar la migraña Soy migrañosa Y últimamente me están dando Diferentes insoportables Pero son migrañas de vómito Desmayo Y las quitamos del todo Dejamos un poquitito de recuerdo No dejen nada ahí Porque esas migrañas no me dejan a mí Ir respirando Esa migraña no me dejan Después se le olvida que era una migraña Y esto casi se hizo de la olvida Me tomo una pastillita Pues se le olvida lo que era una migraña Porque como le quitas del todo Sí, mejor ¿No importa? Quítelo, quítelo Quítelo hasta de que existen pastillas Porque no voy a volver a tomar una pastilla más de eso Creo que tengo el colon irritado No estoy segura Pero hay que verlo acá del mal Tengo un tumor benigno En la tibia derecha Del pie derecho Que próximamente me lo van a operar Benigno Tibia Pierna derecha Eso es recuperable A mí ya me hicieron una biopsia Bueno Este, me gustaría Que mi memoria funcionara O sea, todo lo olvido No sé si eso se puede hacer Pero todo lo olvido Hasta momentos felices Yo pensé que solamente era lo triste que yo ¿De qué estamos hablando? Ya se me tomé la pastilla con la memoria Bueno Yo Estoy sufriendo Bueno, yo creo que vengo sufriendo desde hace tiempo de eso De la pereza Pero es que es Más fuerte que yo O sea, yo me quiero levantar temprano Me gusta madrugar y todo eso Pero mi cuerpo se pone muy pesado No sé si es por las migrañas O por qué, ya no sé Tengo un muy mal sentido de orientación Yo me pierdo en el baño de mi casa No sé si eso se puede ayudar Ah, para eso venden ya el GPS en el celular Maquinitas Ahí le muestra el celular Siga a la derecha Veinte pasos Gira a la izquierda Lo malo es que no sé manejar el GPS Eso a mí me cae grande Porque en Estados Unidos En Canadá, en todas partes En Italia En España Ya veo que la gente anda es con eso Este, sufro de las hemorroides Bueno Seguimos en la lista Seguimos Intolerancia ¿No? Intolerancia Y eso sí que es malo Intolerancia Espere que la intolerancia Es prima hermana del mal genio Sí Mal genio Sí Y el mal genio Es primo hermano de Forforito Se enciende muy fácil Se enciende inmediato Y Forforito es primo hermano de Volcán Volcán es que acumula Y después explota Uy, sí Mi mamá dice que cuando ella tenía siete meses de mi embarazo Tuvo una rabia muy fuerte Que quiso matar a una persona Y que ella piensa que eso me lo transmitió Sí Como si con la rabia la fuera a matar No se da cuenta que la rabia es un veneno Que uno se toma pensando que el otro es el que se va a morir Y que él se enferma a su mamá Claro Claro, el veneno lo tomó ella Y yo me lo tragué Si le da al otro la rabia Vea, toma esta rabia Yo se la regalo Tómesela a usted Bueno, que hay distintos Se la regalo Al otro la rabia Sí Pero yo estoy Enojada con usted Pues la rabia me la tomo yo Así es Yo me envenenco Bueno y por último Esta es la parte que creí que le había comentado a la muchacha Este, yo estoy trabajando con estas terapias también Pero fue algo que como que llegó a mi corazón O sea, hubo un momento en que tuve una crisis de depresión fuerte Y de repente empecé como a tener ese sentimiento de Yo no sé, eso fue una cosa como espiritual, digo yo Que me llegó y empezó a llegarme en herramientas sin yo buscarlas Y comencé a leer un libro de regresión Y cuando lo llevaba a la mitad del libro Le hice una regresión al hijo mío ¿A quién? Al hijo mío Entonces me di cuenta que eso me llenaba a mí Entonces yo quiero saber si esa es como mi misión Si la pusieron ese camino, por ahí va Ahí le estoy dando más material Claro Aquí ya le estoy dando un manual completo Sí, porque tengo un hermano que sufre de diabetes tipo 1 Por un accidente que tuvo y entonces le destruyeron el páncreas Me imagino yo, el estómago Y entonces yo le quiero hacer la terapia a él Y... pero tengo las dudas de que como a él le da esa crisis Tiene que... él es insulino dependiente Entonces él le da miedo que en medio del transe o de la cuestión Él no pueda... que de pronto le dé un ataque de diabetes De baja de azúcar y entonces que él piensa que de pronto puede darle un coma diabético No, porque no está privado ni está dormido Él perfectamente puede decir, quiero ir al baño o quiero tomar algo dulce Él dice, es que no Ah, ok Entonces nos ha visto en las terapias que dicen, quiero ir al baño Y va al baño y regresa Bueno, no he visto ninguna He visto muchas terapias ellas porque me estoy retroalimentando con sus terapias Pero... En una que subí hoy a internet Miri verá que en la mitad de la terapia la paciente dice que viene al baño Es que tiene bastantes para uno encontrarla Sí, la voy a ver ¿Con la fecha? ¿Parece con la fecha o no? ¿Sus terapias? ¿Cómo aparecen sus terapias? Con la fecha Con fecha supongo Sí, con la fecha o el número Es la 2013 Hoy la subí, es la última 2013 La subió Terapia 2013 O sea que yo puedo ser hasta la 2015, ¿verdad? El año El año Todo se da Este es mi inició Una cosa importante para ella que es lo mejor que de pronto le recordara Ella es depresiva Oiga, pero la depresión tiene arreglo Sí, yo sé Debe ser porque como estoy viendo Yo he visto terapia, pero es depresiva O sea, hay cosas que me afectan mucho, demasiado Y me, 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 o sea Por ejemplo, yo Hay cosas que son fuertes, situaciones fuertes en la vida Como por ejemplo, cuando decidí divorciarme Fue algo fuerte Pero yo no Clomático, me divorcié Me divorcié, sí ¿De quién? Hace 10 años Del papá de mis hijos Clomático, hace 10 años De Jairo De, ¿cómo se llama? Jairo Jairo El papá de mis hijos ¿Cuántos hijos tienes? Dos De mis dos hijos Dos puntos, nombres Brian y Kevin ¿Se escribe Brian? No, Brian, con Y Brian 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 Porque así lo registró Don Kevin con B pequeño Edwin Kevin Con K K Y B pequeño ¿Qué edad tienen? 15, 17 Brian, ¿cuántos? Brian, 17 Kevin está, que cumple los 16 Pero todavía tiene los 15 Bueno ¿Y Jairo vive en Venezuela o aquí? Vive en Venezuela ¿Y se ve con los muchachos? Se ve con los hijos, sí Bueno ¿Y por qué se terminó eso? ¿Qué pasó? Incompatibilidad de Caracteres Caracteres, digo yo, no sé Somos muy diferentes O tal vez somos muy iguales No, ya superaste eso Yo supongo No sé en la terapia Qué va a decir No sé qué voy a decir en la terapia Yo lo asumo Yo lo supongo Hay momentos de crisis Cuando Cuando uno vive ciertos momentos Difíciles En este instante Pero Pero no tengo ningún tipo de rencor Ningún tipo de nada de eso Con él no Pero He tenido situaciones con otra persona Que no sé por qué me deprime ¿Con quién? ¿Rencor? Sí, díganlo ¿Con? Con una cuñada ¿Mi cuñada? Paula Paula Estrada Laura Paula 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 Yo no sé por qué dicen que yo estoy muy gordo ¿Cierto que no estoy gordo? No No Me afecta mucho todo lo que ella hace y dice Le disto a más a dar todo eso La cuñada y el hermano ¿Por qué no me afecta mucho? O sea Todo comenzó con mi hermano Pero como él se casó con su igual Entonces ambos me afectan Pero la que más me afecta es ella Porque él es mi hermano y es mi sangre y lo quiero Y bueno Que no acepte sus ideas y su forma de ser bien Pero yo sé que la situación más fuerte que yo siento es con ella Listo ¿Va a ir al baño? 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 De día Es de día ¿Y qué está sucediendo? Estamos en una casa de playa ¿Estamos la familia en una casa de playa? Hay una amiga de mi cuñada. ¿Hay una amiga de mi cuñada? Conversando conmigo. Conversando conmigo. ¿Qué pasa conmigo? Temas de la vida, de la cotidianidad. ¿De la vida, de la cotidianidad? Y me dice que le gusta conversar conmigo. ¿Me dice que le gusta conversar conmigo? Pero mi cuñada la llama cada rato. ¿Por qué no hables conmigo? No, no la llama para eso. ¿Está bien que le guste conversar contigo? Es cierto que tu cuñada la llama, pero en ningún momento ni tu cuñada lo dijo, ni la amiga lo dijo, que para que no converse contigo. Yo diría más bien que para que converse con ella, que es distinto. No es lo mismo sorpresa de Calcuta, que qué pereza tan hijo de madre. Son dos cosas muy distintas. Entonces, sí, la llama, pero tú misma me has dicho, es que me agrada conversar con esta persona y ella me dice que también le gusta conversar conmigo. Entonces, ¿quién dice que a Paula no le ocurre igual, que también le gusta hablar con ella? Las intenciones se ven en la cara. Las intenciones se ven en la cara. Bueno, por lo menos tú tienes una mirada analizadora de intenciones. Pero, supongamos, yo tengo intención de tirarme a la piscina y no me tiré, me mojé, no me mojé, no me tiré. Yo tengo intención de comprar billetes de lotería, ¿me la gané? No, no me la gané, no compré el billete. Yo tengo intención de comer hamburguesa, pero a última hora comí pescado. Una cosa es la intención y otra cosa es hacer las cosas. Es muy distinto. El uno es el hambre y el otro es las ganas de comer. Vea, eso de juzgar por la intención se llama prejuzgar, se llama prejuicio y se llama precondición. Pre- significa antes de, o sea, antes de que el hecho ocurra yo ya lo estoy condenando. Eso equivale a que yo llevo preso a alguien que encontré en la calle Y luego lo obligo a que él demuestre que es inocente No, la justicia debe ser... Cuando no hay antecedentes Pero cuando hay antecedentes... Entonces, perfecto, entonces Paula tiene antecedentes Entonces también se presta para cometer injusticias Porque como tiene antecedentes cada que hacemos una redada Cada que hacemos alguna cosa, entonces palacarse con él porque tiene antecedentes Es que lo que sucedió después comprobó lo que yo... Lo que usted se está imaginando Sí, claro Sí, claro No, ¿cómo que? Por supuesto Eso quiere decir que se está imaginando cosas antes de que sucedieran Porque usted me dijo lo que sucedió después comprobó No, yo en el momento lo pensé Que ella estaba como celosa de que yo hablara con su amiga Yo lo tomaba como celos Pero después tanta insistencia en que ella no hablara más conmigo Y después se sentó a hablar con ella Yo inmediatamente supe que era lo que estaba haciendo Y después todo eso salió a la luz y eso fue lo que me... A ver, ¿qué es lo tan grave que hizo Paula? A ver si america llevarla a juicio Ella juzga con dureza sin saber No, no, no... Ella juzga con dureza sin saber Sí, sí Y qué es lo que estás haciendo tú No es lo mismo, juzgando O es que en el caso ella se llama... Pero ella dice mentiras Ella dice mentiras Ella inventa cosas para que tú quedes mal ante otras personas ¿Y qué mentira inventó? Es un enredo de situaciones Un enredo de situaciones que prestan para malos entendidos Perfecto Ahí lo entiendo ¿Todo enredo? Sí, porque, o sea... La intención es que la otra persona quede mal ¿Realmente ella tenía esa intención? Sí ¿De hacer que tú quedaras mal? Sí ¿Y en qué quedaste mal? Ante los ojos de las personas que de comando ¿De cuáles personas? De las personas con las que ella habla El círculo que la rodea a ella O sea, yo no puedo acercarme a su círculo Porque yo sé que ella... Ah, perfecto Ya sabemos bien Tú no te puedes acercar a su círculo Por lo tanto, tú no sabes ella qué le dijo a su círculo Sí, lo sé, porque después lo... Eso salió a la luz Eso se filtró por ahí por otro lado y llegó a mis oídos Ok Le voy a leer algo Para que vea lo que ocurre cuando las cosas pasan de voz en voz Y después llegan a los oídos Sí, el teléfono roto Eso se llama teléfono roto Y se lo voy a leer A nivel popular eso se llama chisme Y a nivel sociológico se llama teléfono roto Y se lo voy a leer Cómo la información cambia de una persona a otra persona El señor director presidente de la compañía Envía la siguiente nota al gerente El viernes que viene aproximadamente a las 5 de la tarde El cometa Halley estará en esta área Se trata de un evento que ocurre cada 78 años Por favor, reúna a los funcionarios en el patio de la fábrica Todos usando casco de seguridad Que allí les explicaré el fenómeno Si estuviera lloviendo No podremos ver el raro espectáculo ajo desnudo En ese caso, todos deberán dirigirse al comedor Donde se exhibirá un documental sobre el cometa Halley El gerente, haciendo caso a lo que le dice el señor presidente y director Envía una nota al supervisor de la empresa Por orden del director presidente El viernes a las 5 de la tarde El cometa Halley aparecerá sobre la fábrica Si llueve, por favor reúna a todos los funcionarios con casco de seguridad Y encamínelos al comedor Donde el raro fenómeno tendrá lugar Lo que os sucede cada 78 años a ojo desnudo El supervisor envía la siguiente nota al jefe de producción A pedido de nuestro querido director El científico Halley, de 78 años Aparecerá desnudo en el comedor de la fábrica usando casco Pues va a ser presentado un filme sobre el problema de la lluvia en la seguridad El director llevará la demostración para el patio de la fábrica El jefe de producción envía la siguiente nota al capataz El viernes a las 5 de la tarde El director, por primera vez en 78 años Va a aparecer en el comedor de la fábrica Para filmar a Halley desnudo El famoso científico y su equipo Todos deberán estar allí usando casco Pues será presentado un show sobre la seguridad en la lluvia El director llevará la banda para el patio de la fábrica El capataz envía la siguiente nota a los operarios, a los obreros Todo el mundo desnudo, sin excepción Deben estar con los trabajadores de seguridad en el patio de la fábrica a las 5 de la tarde Pues el mandayuvia, el director y el señor Halley, guitarrista famoso Estarán allí para mostrar el filme Bailando en la lluvia En caso de que comience a llover de verdad lo que ocurre cada 78 años Hay que irse con el casco para el comedor Pues el show será allí Ahora sí, un aviso para todo el personal de la empresa El viernes el jefe de la dirección cumplirá 78 años Y le irá a todo el mundo para una gran fiesta a las 5 de la tarde en el comedor Van a estar allí pagado por el mandayuvia, Halley y sus cometas Todo el mundo va a estar desnudo y usando casco Porque la banda es muy loca Y se va a formar tremenda fiesta en el patio Inclusive con lluvia Eso se llama teléfono roto A nivel popular chisme En que la información cuando va pasando de uno a otro Se tergiversa Este no es el caso Ah, en este caso no tergiversó la información O sea que usted está segura de la versión original Y la versión que escuchó después Y usted dice, es la misma, no le cambiaron nada Cosa que no es cierto Usted sabe que no es cierto Usted sabe que solamente tiene la versión de esa otra persona Ahora Voy a contar de uno a cinco Y deja que tu mente te lleve profunda a otro momento No hay límites de espacio ni tiempo Tú eres espíritu Puede ser incluso Otra vida donde tú tú eras comportado igual O peor Que Paula Porque eso ha ocurrido a todos los niveles Miremos en la época de Jesús Él selecciona doce discípulos Escogidos por él mismo Y miremos de esos doce Cuántos le fallaron El primero, Judas Por unas monedas Traicionó a su maestro Quedan once El mentiroso, el embustero de Pedro El chismoso, el mentiroso ese No, yo no lo conozco Es primera vez que lo veo a ustedes Me están confundiendo Negó a su maestro Quedan diez Miremos si alguno de esos diez Le ayudó a cargar la cruz Ninguno Lo tuvo que hacer un extranjero Un hombre de sirene Que nada tenía que ver con Jesús Entonces voy a contar de uno a cinco A ver a qué lugar, época O evento te lleva a tu mente Uno Profunda Dos Más Más profunda Tres Cuatro Cinco Estoy como en blanco Maravilloso Ahora que estás en blanco No veo nada O sea, no sé qué es No sé dónde estoy No sé dónde estoy ¿Y cómo te sientes allí en ese lugar o dimensión? Es que no sé O sea, estoy consciente de que estoy aquí en su consultorio Perfecto Es que usted no sabe para ninguna parte Usted se va con quién me quedo yo Y si usted se duerme en mente ¿Con quién hablo? Estoy como flotando en el aire Eso sí, ya es distinto Porque estás haciendo una disociación Tu cuerpo se queda aquí Pero tu espíritu Hace una disociación Una separación de tu cuerpo Y va a otra dimensión O a otro lugar Porque para el espíritu no hay fronteras de espacio ni tiempo Tú puedes viajar por el cosmos Por el tiempo A otro lugar Otra época Otra gente Otro cuerpo Viaja profunda Muy profunda ¿A dónde te lleve tu espíritu? No sé Es que mi mente se resiste Sí Es normal Todos tenemos la mente consciente Que es muy analítica Muy racional Y cuestiona Estoy racionando en este momento Entonces no me veo como en ningún lugar No, y tampoco te vas a ver Porque tienes los ojos cerrados Son pensamientos Son sentimientos No vas a ver Yo voy a contarte unas cinco Ahora donde te lleva tu inconsciente Tu mente profunda Al llegar a cinco Tocaré tu frente Uno Dos Lo que imagines Tres Profunda Cuatro Cuatro Cinco Sí En ese lugar Es como la nada Es muy buen lugar Hace muchísimos años Antes de que existiera el tiempo Dios también estaba en la nada Yo no estaba en la nada Hay que hacer algo para entretenerme Hizo la creación Pero la hizo de la nada Todo comenzó ahí En la nada Ahora Que ya no hay nada que te perturbe Piensa en lo que tú haces en un día normal Y me lo vas diciendo Paso a paso Me levanto Tiendo mi cama Tiendo mi cama Doy gracias a Dios Doy gracias a Dios ¿De qué le das gracias? Por un nuevo día ¿Le das gracias por un nuevo día? Si no tengo dolor de cabeza pues Ah, o sea que son unas gracias condicionales No Cuando tengo dolor de cabeza Digo Dios mío Otra vez no Otra vez no O sea que ahí te revelas O sea solamente le das gracias Cuando la cosa está buena No, siempre le doy gracias Me acabas de decir Cuando tienes dolor de cabeza No le das gracias Soy muy graciosa Es un decir Es algo que me mortifica odiar Si eso veo Y por eso Dios parece que no te escucha Porque como le estás hablando Con un corazón Con resentimientos Un corazón con odio Es como no llegar sucio A una casa muy limpia Muy organizada No lo hagan entrar Siento Estoy en mi casa Y siento que Que hay ángeles ahí Es muy bonito Muy bonito Pero ellos no me dicen nada Solo están ahí No me dicen nada Solo están ahí Siento mucho calor Bueno Un calorcito en el cuerpo Siento un calorcito en el cuerpo Se me acelera el corazón Se me acelera el corazón No hago nada Solo los miro No hago nada Solo los miro Pero hay varios Hay varios No les veo la cara Solo son como luminosos Son como luminosos Tienen alas Alas blancas Están como ayudándome a arreglar la casa Y como limpiando ¿Será que está muy desordenada? O me ven cansada No sé ¿Algo puede ser? Es como que me quieren ayudar Pero no me hablan No me dicen nada Hay uno que está en mi habitación Y solo me mira Pero yo estoy como paralizada Esperando que él me hable El de la habitación es un hombre Pues es masculino Ajá Y los que están en la casa ayudando Son mujeres Son ángeles mujeres Ajá No sé por qué lo distingo así Porque no les veo Pero es como la sensación que me dan Ajá La casa está muy saturada Bueno tampoco es que ha sido muy grande Unas cuantas personas Estaban persiguiendo a una mujer Que acusaban de adulterada Y en ese momento se apareció Jesús Porque él se aparecía donde le daba la gana Y preguntó que qué sucedía Y le dijeron No es que nuestra religión Es costumbre apedrear A la mujer que haya fallado Y ella falló Adúltera Jesús Sabía que si decía No la apedreen Inmediatamente le caían Algunos y lo acusaban De que estaba violando La ley de Moisés Que es la ley de la Venganza Ojo por ojo Diente por diente Y si él decía Sí Apedreenla Inmediatamente le caían Otros encima Y decía Ah sí Nacho y no predicar el perdón Y que ponga una mejilla Y que quite la otra Y que yo no sé qué Y que entreguele la capa Y ahora que ya se llegó Al momento de la verdad Ah sí Apedreenla O sea que Jesús estaba Contra la espada y la pared Si decía blanco Malo Y si decía negro Malo Pero Jesús dijo Unas palabras muy sabias Si es su costumbre Si es su ley Háganlo Apedreenla Pero adelántese Y láncele la primera piedra Aquel o aquella Que se considere limpia Pura De palabra Obra Pensamiento Y omisión Y se sentó a esperar En una piedra A ver qué sucedía Al rato Se habían ido poco a poco Las personas Y la mujer había quedado sola Y Jesús le preguntó Maestro Aunque ya sabía la respuesta Pero él quería Escucharla ¿Dónde están Los que te acusan? Maestro Desde que usted les dijo eso Se comenzaron a ir Y hace poco Se fue la última persona Pues bien Vete tú también Yo tampoco te acuso Pero procura No volverlo a hacer Ahora vamos a llevar Ese ejemplo A Paula Están persiguiendo A Paula Entre la gente Estás tú Muchos llevan piedra En las manos Tú también La van a apedrear Y en ese momento Se aparece Jesús Y pregunta ¿De qué la acusan? Esto, 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 esto Y es nuestra costumbre A apedrear Perfecto Si es su ley Apedreenla Pero adelante Si lance la primera piedra Aquella que se considere Perfecta Limpia De palabra Corazón Pensamiento Y omisión Y se sentó a esperar A ver qué sucedía ¿Le lanzas tú La primera piedra? No acostumbro a juzgar Soy incapaz De hacerle daño No acostumbro a juzgar Ok Entonces ojalá Cumplas tu palabra Ni siquiera hubiera agarrado La piedra del piso Pues hace poco Estaba juzgando Entonces ojalá Recuerde estas palabras Y las graves En letra De oro De molde Aquí No volveré a juzgar Porque Jesús dijo Con la misma vara Que juzgues Con esa misma vara Será juzgada Ahora Vamos a otro momento Alguna vida pasada Contaré de unas cinco Uno Profunda Dos Más Más profunda Tres Profunda No hay límites Otra vida Otro lugar Otra gente Cuatro Encuéntrala Cinco Es como si mi mente Se resistiera No te preocupes Que por mucho Que se resista Eso Depende del huracán Yo conozco Yo conozco árboles Que se resistían Resistían A la huracán Mi mente todavía Está con los ángeles Siento que entra La virgen Pero a veces Siento que entra Y siento que no está Es como un déjà vu Es como un déjà vu Como que se repite la acción Pero no Nada cambia Y nada pasa Usted me dice Quiero estar pendiente De lo que te dice Porque Jesús decía Por los frutos Se conoce el árbol Me llevaron a la sala Y me sentaron En el mueble Están todos ahí Muy sonrientes Pero no me dicen nada Es que muchas veces No es necesario Que le digan A uno le pueden señalar Algo con el dedo Le señalan así Con el índice Y uno entiende Que mire para allá O le hacen así Con la mano Con los dedos Como quien dice Venga No dijeron nada Pero uno entendió Que le estaban diciendo Venga Yo no sé Si Dios está naivo Es un deseo De mi corazón Que Dios esté naivo Por eso no veo Ninguna acción ¿Y tú quieres Que ellos estén ahí? Yo quiero que ellos Me digan Que me quieren decir Porque están ahí O que Quiero que cuando Yo esté Despierta Pueda verlos Así como Los estoy viendo ahora Ah no Eso es imposible Son amigables Es imposible Es que en este momento Tampoco los estás viendo Es una creación De tu mente Y te lo voy a explicar Tú llevas 44 años Respirando ¿En algún momento De esos 44 años Has visto el aire? ¿Has tocado el aire? ¿O sabes a qué huele el aire? Veo estrellas Que nadie ve Veo estrellas Que nadie ve ¿Y cómo sabemos Que esas estrellas Que tú dices Que estás viendo No son tu imaginación? No Porque yo Las veo flotando En el aire Y yo Trato de tocarlas Pero ellas brillan mucho O sea Eso me ha pasado Varias veces Y yo le pregunto A la gente Si las ve Y la gente Me dice Que yo soy loca Puede ser Puede ser Puede ser Que lo está creando Tu mente Pero como ahora No se trata De estrellas Flotando en el aire Ni de tocar estrellas Sino algo muy simple El aire ¿Alguna vez lo has visto? No Nunca ¿Alguna vez lo has tocado? No ¿Alguna vez has olido A qué huele el aire? De pronto Hay aromas Pero ahí No Los aromas de flores Tú lo acabas de decir Son aromas de flores Que se mezclaron Con el aire Y lo que estás oliendo Son los aromas De las flores No el aire Exacto Entonces uno podría decir El aire no existe Porque algo que yo nunca he visto Que no he tocado Que no he olido No existe Y resulta que el aire sí existe Igual podríamos decir De las líneas de fuerza magnética De la Tierra Nadie las ha visto Nadie las ha tocado Y sin embargo están ahí Lo de los ángeles con alas Es una figura metafórica Es una forma en que el cerebro Se imagina unos seres Que pueden flotar en el aire Porque son energía Y entonces de momento El hombre antiguo No concebía un ser Que flotara sin tener alas Porque Lo que él conociera Eran las aves Y él sabía que eran las alas Las que los sostenían en el aire Entonces inventó En su imaginación Unos hombres con alas Eso es todo Pero ahora no se trata de Si tienen o no tienen alas Y si las alas tienen plumas Porque entonces ya uno empezaría Bueno y como son las plumas De los ángeles Y entonces el Espíritu Santo Si era una paloma Y entonces ya uno empieza A enredarse con un montón De cosas filosóficas Y creencias populares No, ahora se trata Es de algo muy real Una rabia Un resentimiento En un corazón Que eso sí es real No siento ningún resentimiento Siento mi corazón blanco Ok Yo voy a mencionar varios nombres A ver qué ocurre Oscar Margarita Julián Paula Andrea ¿Alguno de esos nombres Te produjo alguna sensación? Tengo Ok Entonces parece Porque no estoy muy convencido De que realmente Hubo perdón hacia Paula Digo parece Porque no he visto Que eso se haya elaborado Vamos mientras tanto Entonces a otro momento Que te haya afectado Que te haya sentido mal Con alguien o contigo Contaré uno hasta cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Qué estás recordando? Estoy flotando en el aire Estoy flotando en el aire Pues vamos a ver A dónde te lleva tu espíritu Porque al estar flotando Estás disociada de tu cuerpo Y tú eres eso Tú eres esa energía Que está flotando Este cuerpo es un cascarón temporal Es un estuche Y como energía que eres Puedes ir a otras épocas A otros lugares Viaja profunda Al origen La causa de la migraña ¿Qué lleva tu mente? Es que estoy parada Como en una puerta virtual Como en una puerta virtual Que está ahí en el aire ¿Ese es un portal de energía? Pero no No me resisto a entrar No sé por qué Si no te resistes Entonces entra Porque cuando no se resiste No entra Ahora que no te resistes Entra Eso es un portal dimensional Entra a ver a dónde te lleva Pásalo Es que estoy como en esos sueños Que uno quiere correr Y no Y está en el mismo punto Uno hace como un esfuerzo Por gritar Pero no grita Así estoy ahí Bueno, de momento No necesitas gritar Lo único que necesitas Es dar un paso Y pasar al otro lado De ese portal De esa puerta Como que no soy capaz Ojalá retiraras Esa palabra De tu vocabulario Esa palabra Tiene negativamente Una fuerza tan grande Que no te imaginas Cuando uno dice No soy capaz El cerebro Capta el mensaje Y dice Ah, no quieres ser capaz Entonces Incapacitémosla Es que yo cruzo la puerta Pero Cuando voy a ver Dónde estoy Estoy otra vez Detrás de la puerta La verdad Cruzarla Estás detrás de la puerta Es normal No, estoy otra vez Como si no hubiera cruzado Entonces Mientras tanto Mientras tu espíritu Se prepara para pasar Vamos a algún momento De la vida actual En que Ángela Se hubiera sentido mal Con alguien Con alguien o con ella misma Tú que conoces a Ángela Desde que era niña Llévala a ese momento Contaré de uno hasta cinco Uno Tú conoces a Ángela Desde niña Llévala a un momento En que ella se sintió mal Dos Dos Tres Llévala a cuatro Cinco Estoy en la capilla Del colegio donde estudiaba Estoy en la capilla Del colegio donde estudiaba Me siento mal Me siento mal Rechazada Rechazada Tengo pena Tengo pena Porque me dio piojos Y mi mamá me cortó el pelo Como un hombrecito Tengo piojos Y mi mamá me cortó el pelo Entonces corrijamos la expresión Tenía piojos Porque al cortar el pelo Los pelos se fueron Con los piojos Entonces ya no lo tienes Tampoco tienes pelo Pero no tienes piojos Me da mucha pena Mis compañeras me ven con esa cabecita Y sin pelo Ok ¿Es feo una cabeza sin pelo? No, pero cabello corto Muy corto Ok Pregunta ¿Los bebés son lindos o son feos? Hay de todo en la viña el señor Pues yo le he mostrado uno muy hermoso Hace 66 años nació un bebé En Medellín Que usted no se imagina Que tan hermoso Doña Elba la mamá Estaba muy orgullosa Súper hermoso Y le puso por nombre Aurelio Y Aurelito No tenía pelo en la cabeza Se veía súper lindo Aurelito Porque también en esa época Nació Hércules Pero a él si no le podían decir Aurelito como a mí A él si le tuvieron que decir Hércules O usted como le hubiera dicho a Hércules Hércules No, eso no Entonces imagina el Hércules Y sin pelos ¿Se da cuenta? Que es que los pelos No son los que hacen la belleza La belleza está dentro En el alma En la alegría Hércules El bebé más feliz Que usted se puede imaginar Y después cuando estaba grande Ya no le decían Aurelión Ni Aurelote ¿Cómo le decían? A Hércules A Hércules Pero cuando ya estaba grande Porque a mí me decían Aurelote A él ¿Cómo le decían? El culote A Hércules Y él estaba feliz con eso Entonces conclusión Se va a sentir mal la niña Porque tiene poquito pelo Sabiendo que todos los bebés son hermosos Y ninguno tiene pelo Al contrario Si alguno nace con pelo Lo miran raro ¿O no? Imaginen una bebé Que acaba de nacer Y un pelo Que le llega hasta la cintura Dígame la verdad ¿Se ve linda? ¿O todas la miran Como un fenómeno raro? ¿Como un fenómeno raro? Veo que hay una romería de gente Y ando a conocer La bebé que nació con pelo Hasta la cintura ¿O estoy equivocado? ¿Cómo se ve? Se ve rarísima Entonces mire Es que son cosas de la gente Son cuestiones relativas Entonces retiramos de la niña esa pena Sí Retiremosla Ahora retiramos esa pena Pena, penita, pena Vámonos Pena, penita, pena Vámonos Fuera Ahora que vamos a colocar Donde estaba esa pena Margaritas Entonces coloquemos a margaritas A julianas A beatrices No, flores margaritas Entonces coloquemos flores margaritas Bien bonitas Ahora con las flores margaritas En tu corazón En tu alma Vuelve a ese momento En el que estás en la escuela Yo quiero ver Cómo te sientes Tranquila Claro Feliz Feliz Que una lombriz Porque la lombriz Tampoco tienen pelo Usted imagina Cómo se ve una lombriz Con pelo Imagínese A ver cómo se ve Rarísima Siento orgulloso Exacto Entonces siente ese orgullo En todo tu ser Y ahora con ese orgullo Que te llena cada vez más Ve profunda Otro momento En que te hubieras sentido mal Con alguien O contigo Estoy saliendo de la iglesia ¿Y qué estabas haciendo allí? Me había confesado Y había comodidad Tengo como doce años Ajá Y hay dos niñas Que me estrujan Ajá Yo les dije Que no hicieran eso Y ellas se fueron Detrás de mí Ajá Y me dieron en la cabeza Con un palo Observa más o menos Que edad Tienen esas niñitas De mi edad Doce años Tienen menos Tienen menos de ocho ¿Quieres que te lo demuestre Que tiene menos de ocho? Comienzo la demostración Uno duerme ocho horas diarias En promedio Si el bebé duerme más Por lo tanto Esas niñitas de doce Han estado durmiendo cuatro años Esos cuatro años No los puedo contar Porque las niñitas Estaban con los ojos cerrados E inconscientes Dormidas Entonces doce Menos cuatro Quedan ocho Ocho años De los ocho Tengo que restar uno Que es cuando Esas niñitas Eran bebé Estaban aprendiendo A caminar Aprendiendo a hablar Les tenían que dar biberón Por lo tanto Tampoco puedo contar Ese año Porque las niñitas No eran conscientes De lo que hacían Entonces ocho Menos uno Quedan siete De los siete Tengo que restar Tres años Que corresponden A la escuela primaria En que Se tienen que sentar En el pupitre Que les dicen Para ir al baño Tienen que pedir permiso Para salir a jugar Tienen que esperar A que suene la campana Entonces siete Menos tres Quedan cuatro Ahí está Cuatro años Son niñitas todavía Bromistas De cuatro añitos Que no miden Las consecuencias Pero dan duro Ellas no dan duro Qué pena El palo El palo El palo fue lo que a usted Le dio duro Ellas no Me dio mucho dolor De cabeza Eso sí Y ahí puede ir la migraña Porque no las perdonaba A ese par de niñitas De cuatro años Tengo herencia de migraña Cualquier cosa Si usted dice Si usted dice Tengo herencia Su cerebro se lo cree Ojo con eso Ojo con la forma Como se expresa Si usted dice Tengo herencia De migraña Su cerebro Inmediatamente En la memoria Rank Que él tiene Y en la memoria RON Almacena Ángela Gutiérrez Tiene herencia De migraña Y por lo tanto Le pone migraña A vez en cuando Porque es su herencia No Comience por cambiar La forma de expresar Usted no tiene constancia Que tenga herencia De migraña ¿En qué parte Hay un documento Donde diga Por el presente documento Dejo como herencia A mi bisnieta Ángela Gutiérrez La migraña que tengo Y espero la disfrute No, ese documento No existe Eso se lo inventó Usted quién sabe dónde O quién sabe Quién se lo dijo Y usted lo creyó Y lógico El cerebro Le da gusto Porque usted tiene herencia ¿Cómo la va a perder? No retire eso Que nadie tiene herencia De migraña Usted tiene células nuevas Y todos los días Las células del cuerpo Se renuevan Las de la sangre Las de la piel Las de los huesos Las de los ojos Yo le voy a hacer Una pregunta muy elemental Si es herencia Usted lo recibió Cuando nació Entonces vamos a pensar En la niña Angelita Cuando tenía 5 años Y vamos a compararla Con la adulta de 44 Este cabello Que estoy tocando Es el de la niña de 5 Entonces queda descartado El cabello La dentadura Que hay en tu boca Es la de la niña de 5 Queda descartada La dentadura Este esqueleto Talla 44 Es el talla 5 De la niña No lo es Queda descartado El esqueleto Por lo tanto Este forro de piel Grande Que cubre Este esqueleto 44 No es el mismo Forrito de piel Que cubría El esqueleto Talla 5 Que ha descartado También La sangre Que corre Por tus venas Es la de la niña de 5 Tampoco Empezando porque La niña de 5 Era un litro Y usted ahora Tiene 5 litros Es otra sangre Distinta Y las mujeres Cambian la sangre Periódicamente Conclusión Entonces donde está la herencia Si vemos que esto es distinto Los dientes son distintos El esqueleto es distinto El forro es distinto Está en tu mente Ahí está la tal herencia Pero el resto Todas tus células Son nuevas Empezando porque El cerebrito que tenías Cuando 5 años No es este Este es que es mucho más grande Es otro cerebro Conclusión ¿Perdonamos a las niñas Por el golpe Con el palo? Las niñitas De 4 añitos Estaban haciendo bromas No sabían Lo que hacían ¿Las perdonamos? Perdonémoslas Y ahora retiremos El efecto del palo Lo va a retirar Lo va a retirar Porque ya perdonaste Listo Ya retire el efecto del palo Ahora en ese espacio Que quedó libre Coloca Cosas lindas Puedes poner mucha luz Puedes poner Cuando conociste el mar Puedes poner Una muñeca que tuviste O una mascota O cuando estabas Aprendiendo a montar En patines Te coloco Una cascada Entonces coloca Una cascada Bien linda Y ahora con esa cascada De amor en tu mente Y en tu corazón Ve profunda Otro momento En que tú hubieras sentido mal Con alguien No contigo Parece que tú Estás olvidada No No me llega No Olvidar no nos conviene No debemos olvidar nada Porque esa es la base Del conocimiento Si olvidar Si olvidáramos las cosas Nos tocaría Volver a estudiar Lo que hay que retirar Es las emociones negativas Que están adheridas A los recuerdos Pero los recuerdos Hay que conservarlos Completicos Los recuerdos Son la base Del conocimiento Si la humanidad Olvidara todo Le tocaría Volver a empezar De cero Desde la época Primitiva No Hay que dejar La enseñanza Que aportan Esos recuerdos Lo que hay que retirar Es la rabia El rencor Porque eso Si es muy perjudicial Eso es un veneno Entonces busca En el rincón De tus emociones Y recuerdos A ver si encuentras Alguno Que te afecte Puedes pensar En Jairo Puedes pensar En tu niñez Puedes pensar En la escuela Puedes pensar En la ansiedad ¿Qué estás pensando? Cruce la puerta Ahora si ya cruce La puerta Pero estoy bajando Como unas escaleras De luz Porque la puerta Está en el aire Es que así es Porque ya Esa es una puerta Dimensional Es un portal De energía Entonces baja Esas escaleras A ver a donde te conduce ¿Qué te van a mostrar? Este es un lugar Que no conozco No lo conoces Ahora Pero cuando estés allí Lo vas a reconocer No se ve bien Porque es como de noche Es de noche Estoy en la calle Y las calles son angostas Es como un pueblo de cuento ¿Las calles son angostas? No tiene que ser de cuento Yo te explico Porque son angostas Todas las calles De las ciudades viejas En el tiempo No existían carros Ni siquiera carruajes La gente caminaba Y algunos Los ricos Tenían caballos Y de resto Pues uno que otro Rebaño de ovejas Pasaban por allí Entonces no tenían Que ser anchas Eran angostas Estoy ahí Pero no Estoy ahí Comienza a caminar Por la calle A ver a donde conduce Allí sientes Que eres hombre O mujer Mujer ¿Jóven o vieja? No, joven Mujer joven ¿Eres delgada o robusta? Troza Ajá, troza O sea, ni gorda ni delgada Ok Soy muy bonita Soy muy bonita Cabello negro largo Cabello negro largo Mis ojos son muy bonitos Ojos bonitos ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Ya Creo que Andrea Andrea Tengo como 32 años 32 años Andrea ¿Con quién vives? ¿Con quién vives? No sé si es mi mamá o mi abuela Ajá ¿Vivo con mi mamá o mi abuela? Soy una señora mayor De cabello blanco Ajá Señora mayor Cabello blanco La quiero mucho La quiero mucho La gente me admira Cuando camino por la calle La gente me admira Cuando camino por la calle Me saludan Me saludan como haciéndome reverencia Me saludan con reverencia Y el respeto Y el respeto El respeto Soy muy llamativa Soy muy llamativa Pero soy muy amable Soy muy amable Simpática La gente me quiere La gente me quiere Ahora Andrea Hájense en el tiempo Adelántate un poco en esa vida Estoy como en un palacio Estoy en un palacio Soy como una reina Soy como una reina Estoy sentada En una silla de Tengo corona Ajá ¿Eres feliz? Tengo paz Ok Muy importante Desde que haya paz Ya todo lo demás Es añadidura La gente se me acerca Y me hace ofrendas De cosas Ajá Ahora quiero saber Cómo termina esa vida Cómo muere tu cuerpo Ubícate allí Estoy en una cama grande Estoy en una cama grande De esas antiguas Que tienen velo Ajá Alrededor Con velo ¿De qué estás enferma? Creo que de vejez ¿Vejez? Hay muchos Son como sirvientes Hay sirvientes Pero no tengo familia ¿No tienes familia? No Estoy sola Ajá Entonces ¿De qué sirvió Tanto poder Y tanto dinero? ¿De nada? Yo era una persona Entonces adelántate Hasta que te desprendas De ese cuerpo Y vayas a la luz Cuando estés en la luz Me dices Estoy en la luz Bueno, ahora sí Si la luz lo permite Dime ¿Qué debía aprender Tu espíritu allí? Nobleza Nobleza ¿La nobleza? Sencillez La sencillez La sencillez Entonces colocamos Entonces colocamos nobleza Entonces colocamos nobleza En Ángela Honestidad Honestidad ¿Colocamos todo eso? Sí Andrea Amaba mucho Hace 20 Ahora pide permiso a la luz Para retirar de Ángela La migraña Y dime ¿Cuál era el origen? ¿Cuál era la causa? No sé Me veo como Como si en algún momento Me hubieran dado Un machetazo en la cabeza ¿En algún momento Me dieron un machetazo En la cabeza? ¿En esa vida Eras hombre o mujer? No sé Observa Cuando te están dando El machetazo No sé Solo veo la cabeza abierta Perfecto ¿Perdonamos Al ignorante Que creyendo Que abriendo esa cabeza Acababa contigo? No sé ¿Quién hizo eso? Ay ¿Qué importa saber Si eso ya pasó? Primero esa cabeza Ya no existe Ese esqueleto Ya no existe Ellos tampoco existe Y tú como espíritu No mueres Algo tenías que aprender De allí O el perdón O el perdón Un Tolstoy Muy famoso Escritor Y un día Por detrás Le pegaron en la cabeza Un martillazo Y lo mataron Eso puede ocurrir A los grandes personajes Y más un monje Y más un monje Y más un monje Si alguien está Conducido a perdonar Es el monje Entonces ¿Perdonamos? Perdonemos A esos ignorantes Que creyeron Que con ese golpe En la cabeza Callaban al monje Es como los que creyeron Que clavando a Jesús A una cruz Y amarrándolo allí Ya lo tenían quieto No, fue todo lo contrario Después de la cruz Es cuando la gente Comenzó a recibir Los efluvios Sanadores del maestro ¿Ya perdonaste? Entonces Esa migraña que sentía Ángela Ya no la necesita Porque era consecuencia Ese machetazo La retiramos completa Entonces Colócala en mi mano espiritual Yo la retiro Me dices cuando Vámonos 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 Fuera Ahora Donde estaba la migraña Coloca una sensación Maravillosa De bienestar Coloca mucha luz Coloca paz Una sensación Muy agradable Y aplica el bálsamo Mágico Sanador Es un bálsamo Maravilloso Muchos Muchos Están convencidos De que es mágico Por eso Por el poder que tiene Es un potente anestésico Revitalizador celular Antibiótico Cicatrizante Es maravilloso Aplícalo ¿Cómo vas? Está cayendo como un gotero Ajá Es que es maravilloso Ese bálsamo Ese bálsamo retira Los bloqueos energéticos Revitaliza las células Repotencia la memoria Aumenta la memoria Ese bálsamo Activa los circuitos De memoria Los enciende ¿Cómo vas? Súper de maravilla Cuando habas terminado Me dices Ahora Quiero que vayas A la pierna Derecha A la tibia Quiero que encuentres Que estaba causando el tumor Y sánalo Aplique ese bálsamo A cada célula A cada nervio A cada músculo Ese bálsamo Es maravilloso Devuelve el poder celular Reactiva las energías Es anestésico Y cicatrizante ¿Me repites? Bien Maravilloso ¿Ya terminaste? Ajá Entonces Haz una revisión completa De tus emociones Y recuerdos A ver si hay algo más Que quieras cambiar O retirar de ti Imagina dos pantallas En la pantalla A la izquierda Coloca A una mujer De mal humor Mal carácter Mal genio Intolerante Fosforito Volcán Mirada de cólico Expresión de pirata del Caribe Impaciente Y en la pantalla de la derecha Coloca Ángela Sonriente Positiva Optimista Paciente Tolerante Activa Dinámica Y supongamos Y supongamos que una empresa Está contratando personal Y entrevista a las dos A la de la izquierda Impaciente Intolerante Mal genio Bruñona Enojona Forforito Volcán Y entrevistan A Ángela La de la derecha Sonriente Optimista Positiva Cariñosa ¿A quién crees tú Que le dan el empleo? Claro Inteligente Consecuente Tu respuesta Con los hechos La de la derecha El buen humor El buen amor Abre las puertas Del éxito La otra Esa cojonuda Gruñona Impaciente Intolerante Ante la sierra Ahora sí ¿Cuál de las dos Tú quieres ser? Muy inteligente Tu respuesta Ahora retiremos La de la izquierda Retiremos la enojona Intolerante Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca a la nueva La nueva Ángela Alegre Sonriente Optimista Positiva Activa Dinámica Con el corazón Lleno de amor Lleno de perdón Y quiero que te veas En un espejo Y mires Tu nuevo look Y me digas Cómo te parece Graciosa Graciosa Ajá ¿Qué más? Sonriente Ajá Graciosa Sonriente Feliz Feliz ¿Te gusta? ¿Entonces la dejamos Definitiva? Entonces definitiva Ahora que estás Graciosa Sonriente Feliz Optimista Positiva ¿Consideras que estás Preparada para regresar Y comenzar desde ya A disfrutar Todo eso? Ciento que me ha De mucho Bueno, eso Con unas góticas Para ojos Se soluciona Pero vamos a mirar Que estaba causando El ardor en los ojos Voy a contar De una a cinco Y tu mente profunda Nos da la respuesta Uno Dos Que estaba causando El ardor en los ojos Tres Cuatro Cinco ¿Qué era? No sé Es como si me estuvieran Quemando los ojos Ajá Me están quemando Los ojos ¿Allí en esa vida Eres hombre o mujer? Creo que soy mujer Soy mujer ¿Y por qué Te lo están quemando? ¿Qué viste Que ellos no quieren Que vuelvas a ver? Eso me tienen amarrada Me tienen amarrada Tengo un vestido humilde Estoy vestida muy humilde Pobre ¿Soy pobre? Vestida muy humilde Descalza Hay mucha gente Viendo Como me queman los ojos Claro De seguro Que están acusando De bruja ¿O no? No sé ¿Mueres a consecuencia De eso? ¿O pierdes la visión? Pierdo la visión Ajá Perdonamos a todos Esos ignorantes Que creyendo que Dañando esos ojos Iban a impedir Que vieras Tendrás ojos En otras vidas ¿Os perdonamos? ¿O quieres seguir llevando Unas tres o cuatro generaciones Más esa rabia Ese rencor? Si le ha servido De algo Guardar eso Sígalo guardando Pero si no ha servido De nada Es basura ¿Lo retiramos? Ajá Entonces perdonemos Fuera Ahora que me a colocar En ese espacio De tu alma Una pradera Entonces coloquemos Una pradera bien linda Podemos colocar Por ejemplo A María Dolores Pradera No No Entonces a ver Otra pradera Los llanos orientales Solo es una pradera Entonces coloquemos Una pradera bien bonita ¿Cómo te sientes ¿Cómo te sientes Con la pradera En tu corazón? Tranquila Ahora que estás tranquila ¿Consideras que estás Preparada para regresar Y comenzar a disfrutar Desde hoy Tu nueva vida? Entonces campeona Ubícate en un paisaje De montaña bien lindo Con una pradera Grande al fondo Mientras lo disfrutas Yo voy a contar De una a cinco Y esta noche Cada noche Que te apuestes Dormirás plácida Y profunda Hasta el otro día Hasta la hora normal De despertar Y cada día al despertar Te vas a sentir Más y más feliz Inmensamente contenta Poderosamente alete Uno Va regresando Poco a poco Dos Te sientes ligera Liviana Como flotando Tres Sigue regresando Cuatro Preparada Que vas a regresar Más feliz Que una lombriz Cinco Despierta ¿Cómo te sientes? Tranquila ¿Qué sensación tienes? Como vacía ¿Como vacía o como limpia? Que son dos cosas distintas Una cosa es que boté Toda la mugre Todo el rebujo Perfecto Como tranquila Eso sí ¿Qué sientes más feliz que qué? Que una lombriz Eso sí también es muy bonito Porque hay lombriz Y es muy feliz Bueno, ahora que estás más feliz que una lombriz Te hago la pregunta que le hacemos a todas las felices ¿Te permites compartir la experiencia? Sí Bueno, tú ya puedes abrazar a su hermana Mientras yo explico quién soy Buenos días Te tengo buenas noticias El próximo 16, 17 y 18 de febrero 2024 Será el curso presencial de hipnosis introspectiva en Bogotá Aparta desde ahora mismo Aparta desde ahora mismo tu cupo No te pierdas esta oportunidad De descubrir y desarrollar todo tu potencial con la hipnosis Tú también puedes ser un terapeuta como yo Recibirás en solo tres días Lo que yo necesité 30 años para conseguir Buenos días Te tenemos noticias Ya hemos programado el curso de hipnosis introspectiva presencial En la Ciudad de México y en Las Vegas, Nevada Lo dictaremos el italiano Domenico Leone La mexicana Erika Ortiz y yo Ya sea que lo vayas a repetir o hacer de primera vez Siempre tenemos cosas nuevas para todos No te lo pierdas Inscríbete ahora mismo Consulta acá los datos de contacto No te lo pierdas No te lo pierdas